Música Venís a Argentina, te saludan por la calle, ¿qué te dicen? Sí, la gente es buena. Pero sentís que la gente te tira buena onda o otros tienen como prejuicios. Sí, pero igual no salí del hotel, estoy en el hotel encerrada. Ajá. No te gusta caminar, no te gusta salir, no tenés... No me gusta que me chorén, entonces no puedo salir. Bueno, arrancamos fuerte. ¿A vos te pasó anteriormente o sentís que en Argentina te dicen eso? Te dicen que no se puede salir a la calle y te roban. No, es que estoy en el hotel y hay un papel que dice, no salga con su bolso, no lleve su pasaporte, no lleve dinero a la calle. O sea, yo llego de afuera y encuentro ese papel en el hotel. Entonces, decís, no quiero salir. ¿Vos qué pensás? ¿Qué puedo pensar? Claro, yo te pregunto, ¿te gustaría hablar con la ministra de Seguridad? Salga a la calle y ve a Blanca Nieves a los siete nanitos. No, 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 está bien. Yo te pregunto si te gustaría... No, 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 está bien, pero yo te pregunto si te gustaría hablar con la ministra de Seguridad, por ejemplo, para decir, ¿qué le dirías? Yo le diría que necesita ser el mago... Porque es Patricia, es Patricia, sí. Sí, necesita ser el mago Merlín para poner bien este país. Y Patricia, ¿cómo se siente? Que viene Mariana y es honesta, dice, llegué al hotel y leí esto. Y bueno, es algo que lo sé. Correte un poquito del vino... No, de la copa, de la copa de Noire. Lo que noto, bueno, es eso y también la inflación, creo que más allá de lo que es la suba de los precios, genera una desesperación de no llegar, de no comer, de no de verdad. Entonces, va más allá como lo que decía acá mi compañero. Venía con una curva ascendente y empezó a bajar la inseguridad. ¿Vos lo ves en este país seguro? Entonces, esto no es exactamente así como está. María también era como enojada porque no creés que va a pasar... Yo pienso que no pasa por un tema de narcotráfico, ¿sabes? Porque pasa por un tema de que un país se está cagando de hambre, o sea, la gente no tiene plata para comer. Entonces, vos tenés tu hijo, no te alcanza. Te pagan, no sé cuánto ganás, 5.000 pesos, 10.000 pesos, bueno, ok. Y te suben el gas y te suben y te estás cagado de frío dentro de tu casa. Y después no podés prender la luz, porque la luz es cara y no podés gastar nada y no le podés dar a tu hijo, no sé, una taza de café con leche, no le podés dar una media luna. Entonces, ¿qué hace la gente? Pará un poquito. No, no, tiene que ver con los sueldos. Tiene que ver con los sueldos. No, tiene que ver que te pagan... La parte económica, la parte de trabajo es otra cosa. Tiene que ver con que te pagan muy poco, que vas con un supermercado con un carrito, vas con un carrito de supermercado y te gastas 300 euros. Y vas en Europa con 200 euros y te llevas un carrito así porque un queso obrí te sale un dólar y acá, aunque es obrí, de repente sale 10 dólares. ¿Entendés? No tengo problemas. Pero yo no tengo problemas, pero el pueblo tiene problemas. Ya sé, pero escuchame. Pero Mariano, cuando hablás de perspectiva de futuro, estamos hablando de todas esas cosas. Cuando una familia o un chico siente que... Vos tampoco tenés problemas. ¿Sabés quién tiene problemas? Los que viven en la villa tienen problemas. Vos tampoco tenés problemas. Nosotros ninguno tenemos problemas. Porque acá todos podemos comer, pero hay gente que no puede comer y hay gente que no puede pagar la boleta de gas. Y esa gente tiene problemas. ¿Vos sabés que yo trabajo... No vos, ni yo, ni todos nosotros tenemos problemas. Escuchémonos, Mariana. Yo creo... Yo creo que tienen que aumentar los sueldos a la gente. Yo trabajo con el deporte social. Eso es una discusión aparte. Eso es una discusión aparte. Obvio, porque escuchame una cosa. Si vos tenés un sueldo alto... Pará, Mariana, pará. ...el sueldo mínimo serían mil euros, ninguno saldría a robar, ninguno tendría ningún problema. ¿Sabés por qué? Porque a quien tiene hijos le puede dar de comer. Disculpame, en Suiza roban. Y los sueldos... No, en Suiza no roban. Sí, roban. Yo te voy a contar mi experiencia. Yo me fui a vivir a España en el 2001, antes de la debacle económica y social que hubo en diciembre, en el 2 de septiembre. ¿No vas a comparar a Suiza con Argentina? No, no, no. Yo estuve en Sur y ya se pongo. Yo no entro en esa... ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? Porque pienso que todos nosotros estamos bien y nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros estamos bien. Y lo que tratamos de hacer es hablar de temas que le importa a la gente pero todos los que estamos acá te lo puedo asegurar. Sí. Sabemos lo que está pasando afuera y entendemos si nos ponemos en el lugar del otro. ¿Sabés que los sueldos son bajos? Sabemos que los sueldos son bajos y yo siempre digo para que veas... ¿Sabés que los sueldos son muy caros? Sabemos absolutamente... Yo voy a hablar por mí. ¿Qué sé yo? Yo voy a hablar por mí porque tampoco es que... Lo que te digo es esto, Mariana. Los sueldos son caros acá. Yo sé que nosotros somos privilegiados. Para quienes no tienen plata son caros. Lo que estamos acá. Lo que te digo es esto. Yo no creo en Dios. Se quedó en... Yo sí creo en Dios. Si no crees en Dios, no crees en nada. Pero escucha... Mariana. ¿Poder? Sí. Robo. Voy con Noelia. ¿Poder? Ambición. Quieres más, creo. Se quiere mucho más. Da miedo. A veces. Exacto. Maradona es... En un momento era la persona más conocida del mundo. Conta esa historia. Yo era corresponsal de guerra y estaba yendo desde la zona del Kyber Pass para Kabul y en el medio nos pararon y bajamos en un lugar donde eran... Bueno, eran todos... Había talibanes. Y el que manejaba el auto, que era un paquistanino, quiso bajar. Y yo bajé. Y empecé a decir... Lo único que empecé a decir fue Maradona, 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 Maradona. Hasta que uno dijo Maradona Argentina. Para identificarme que no era americano. Que no era estadounidense. Y entrevistamos a un muhaidín que tenía una pierna cortada, que era más grande que Cristóv y tus custodios en un tamaño... Que los quise sentar a la mesa no quisieron. Pero era... Y es eso. Maradona es eso. Ahora, a una enorme porción del pueblo argentino, a una generación entera, en la que Argentina tuvo hiperinflaciones, catástrofes... Hay momentos... A veces te pones a pensar los únicos momentos de alegría colectiva, te los dio Maradona. Y el corazón que tiene Maradona es un corazón, porque él iba a pelear por los compañeros que, como a lo mejor lo tenía Claudio, son tipos que en el deporte son sublimes, son íconos en el mundo, los conoce el mundo. Como dice Martín, son tipos que no se pueden bajar a un aeropuerto y tomar una Coca-Cola en el bar o a tomar un café. No tienen una vida normal. Entonces hay que estar metidos, inmersos en esas personas. Uno dice, no, Federer, mirá a Federer, mirá a Nadal y mirá al otro. Y bueno, cada uno viene de donde viene. Tiene que ver con lo que hablábamos hoy, que decía Mariana, la inseguridad, la educación. Yo creo que Diego... ¿Quién habló mal de Doña Tota y de Don Diego? Nadie. El trabajo que hayan hecho ellos como padres de Diego Maradona. Y Diego es una persona imperfecta, porque es un ser humano. Maradona es el mejor jugador de fútbol del mundo. Mauricio. Mariana. Cambiemos. Supuestamente tiene que cambiar algo, ¿no? Por eso la gente la votó. Bien. Entonces espero que no defraude a la gente y que cambie. Ahí está. Esta fue cortita. Esta fue cortita. Te decimos cortita. Y no es Maradona, ¿eh? No es Maradona. Una mujer luchadora por que nuestro país esté mejor y la quiero. Cariño. Claro. Sí, no, la quiero. La quiero. Aprendí a quererla. En pocas veces que tuve la oportunidad de estar con ella, te demuestra que es una persona, que es un ser humano, como el caso de Diego, que a lo mejor uno exige, y la aprendí a querer. Y la palabra es argentina. Mariana. Pienso que los argentinos tienen un corazón muy grande y tienen mucho amor por su país, porque lo quieren y no les importa cómo esté, porque lo siguen queriendo. Cada uno, cuando tiene un hijo, lo cuida, lo protege. Entonces vos a tu hijo tratás de darle lo mejor. Decirle, no, esto no lo hagas. ¿Por qué? Porque no te va a servir. Estás en plena campaña para ser jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tu gran meta. Sí.